Más que esto Canta la mano Canta la mano Damos Lo que queríamos Venga Que eso me achinamos Venga Nos queréis ir Se retorre Se retorre No me amore Ay no Todas las noches te amaran, éramos tan buenos amigos aca Dileme amor, te hemos estado tanto te dejando, te agarré Dileme amor, así juntos también, caí Que se nos ha quedado olvidado en un boyakuza Dileme amor, así juntos, caí Dileme amor, así juntos, caí Dileme amor, así juntos, caí